Hola, soy Daniela López Álvarez, bienvenidos a Sabías Qué. El día de hoy hablaremos acerca del ayuno, que nos permite fortalecer la voluntad de elegir siempre el bien. Conoceremos algunos tips que nos permitirán llevarlo a cabo de la manera correcta. Lo primero que tienes que saber acerca del ayuno es que este debe ser progresivo, es decir, tienes que empezar desde lo poco hasta lo mucho. Empieza entonces con una pequeña renuncia, como regarte a un café, a un postre, a un programa de televisión, entre las cosas que más te gusten. Esto irá poco a poco aumentando tu capacidad de renuncia. Inicia el ayuno con un buen rato de oración. Puedes prepararlo desde la noche anterior, ofrecerle a Dios ese día de ayuno. Durante todo el día dedícale el mayor tiempo posible a la oración. Es conveniente que se escoja alguna frase del salmo para que puedas profundizarla durante todo el día. Por ejemplo, Señor, Tú eres mi fuerza y mi victoria. Es muy provechoso que inicies tu ayuno con la Eucaristía. En caso de que no puedas hacerlo en la mañana, hazlo en la tarde o al salir de tu trabajo. Si no puedes, haz al menos una comunión espiritual. Una vez que sientas que has progresado con las renuncias, inicia con lo que llaman el ayuno eclesiástico. Este es el que nos invita a la iglesia como mínimo los días prefijados de ayuno, que es miércoles de ceniza y viernes santo. Este consiste en desayunar un pan y un café. Entre comidas, no comer nada y en las comidas comer ligero. Finalmente, podrás aspirar al ayuno de pan y agua, que consiste en comer solamente pan y agua. Lo mismo, puedes tomar una cucharada de miel a media mañana y a media tarde para recuperar algo de energía. Recuerda que el ayuno es una obra del espíritu. No tendríamos que esperar como si cada acción tuviese una reacción. La gracia de Dios nos la mandará en el momento que Él lo crea indicada. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima emisión de Sabías Qué.